Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esto que me gusta llamar BlogPis y como yo les he dicho, no es un análisis, no es una reseña, no es un comentario técnico, es un comentario completamente personal y la trama continúa, continúa. Hoy en Anime Time, creo que el capítulo dura cuatro minutos, porque quedaban siete y al final del capítulo quedaban cuatro o tres minutos para que la explosión ocurriera, si es que ocurre, según Crocodile va a ocurrir, lo que derrumba en mi teoría de que era todo falso, pero bueno, la tripulación está buscando el cañón, supuesto cañón, a mí se le ocurre dónde puede estar, trata de juntarlos a todos, que están separados, un soplanza como una bengala hacia arriba para avisar, y eso es todo lo que vemos de esa historia, gente buscando el cañón, ha ido corriéndose una idea y ha ido avisando a los demás, listo, paquetado, cerrado, chao. Nico Robin lleva al rey al templo, cementerio, patata, donde están las runas, el Glypheron, que según la leyenda nos va a decir dónde está el Plutón, y al parecer es una enciclopedia de historia del país. Según Nico Robin, claro, porque nosotros no podemos leerlo, y Crocodile con justa razón sospecha. Voy a asumir que de verdad no decía nada del Plutón, pero ¿qué hace Datito ahí como sospecha? Tenemos también el... bueno, a los minutos después, no muchos, porque recuerden que el episodio no avanzó tantos minutos, llega Crocodile a ver qué está pasando, ya les dije, sospecha de que Nico Robin está mintiendo, pero sabe que el Plutón existe porque el rey reaccionó al Plutón cuando dijo Plutón, etc. Dicho sea, de paso, el rey activó una trampa en el templo, lo que va a hacer que el templo se autodestruya, enterrándolos a todos vivos, matándolos a todos, pero Crocodile dice, oh, te olvidas que yo soy arena, así que me puedo escabullir como arena y convertir todo en arena, y esto no va a resultar. Y tenemos a Luffy que, no sé si casualidad, suerte o una jugada maestra muy bien planificada, cuando lanzó el agua en el final del capítulo anterior hacia arriba, cayó justo donde estaba ahora que estaba seco, así que no se murió y salió persiguiendo a Crocodile. Rápidamente, supongo, porque, insisto, no pasaron muchos minutos. Espera un segundo, Luffy duerme. ¿Por qué eso? Luffy se encuentra con la gente de la Marina que está toda tirada en el suelo. Nada, la chica de la Marina lo deja pasar porque, al parecer, se está dando cuenta de que la justicia no es tan justiciosa como parece. Y en el proceso de Luffy, cae, se desmaya por las heridas, duerme. Explícitamente dice que se quedó dormido. Se levanta y llega al templo. Todo esto, todo esto, en no más de tres o cuatro minutos. Sé que no me debería quejar tanto del Anime Time, pero es que me hace demasiado ruido. Me rompe todo el sentido de incredulidad que uno tiene que tener para ver una serie como esta. Porque, claro, estamos hablando de una serie de piratas con poderes gracias a una fruta del demonio. Y te la compro, te la acepto. Pero todo eso en cuatro minutos... Me rompiste la incredulidad. Ah, perdón. Mi nombre es Sebastián, esto es Vlogpiz, nos vemos mañana y hasta luego. Mi nombre es Sebastián, esto es Vlogpiz, nos vemos mañana.